La Costa de los Mosquitos Harrison Ford, el héroe de Indiana Jones o la Guerra de las Galaxias y Peter Ware, director del año que vivimos peligrosamente vuelven a trabajar juntos en la Costa de los Mosquitos después del éxito alcanzado en único testigo Un éxito asegurado Comemos sin tener hambre, compramos cosas innecesarias y tiramos lo que es útil En Nueva York hay gente que te mataría por un cuarto de dólar y no sales a pasear por miedo a que alguien te clave un cuchillo ¿Por qué venderle lo que quiere? Véndele lo que no necesita Que tenga ocho piernas, dos estómagos y mucho dinero, está mal Algunos dijeron que era un genio Le va a encantar, le voy a dejar de una pieza, se va a quedar boquiabierto Pero papá, ¿qué es? La perfección, eso es lo que es Otros pensaron que era una locura Nadie piensa en abandonar este país, yo sí Pienso cada día en ello Dile que es un hombre peligroso Cualquier día conseguirá que os maten a todos Quería cambiar el mundo ¿Qué va a pasar? Todo irá bien Vamos Y cuando el mundo no le escuchó ¡Adiós, América! ¡Que os lo paséis muy bien! Buscó otro mundo que le escuchara La Costa de los Mosquitos ¿Te la imaginas tú, mamá? ¿Imaginar qué, Ali? Una casa preciosa justo delante tuyo No veo ninguna A una tierra anclada en el pasado Dedíquese a sus asuntos, reverendo Son los asuntos del señor El señor no tiene ni idea de que este lugar existe Llegó un hombre con visión de futuro ¿Qué lleva en la mano? Tu padre hace magia No es magia, es ciencia A una jungla salvaje Todo lo que necesitamos está aquí Llegó un hombre con sus propios conflictos ¡Por eso estoy aquí! ¡Por eso he venido! Un hombre que arratró a los que le amaban Echa de menos mi casa de América A los confines de la civilización Creo que va a pasar algo ¿Por qué nos haces esto? ¡No podemos volver! Y aún más allá Harrison Ford en su papel más extraordinario Lo siento Soy feliz Somos libres La costa de los mosquitos